Enamorado de ti Enamorado por fin Perdido por tanto tiempo Un sentimiento que no comprendí Hasta aquel momento En que te conocí Hasta aquel momento En que te conocí Enamorado de ti Enamorado por fin Perdido por tanto tiempo Nunca pensé en ti Mi corazón vive latiendo Qué lindo es al fin reír Mi corazón vive latiendo Qué lindo es al fin reír Enamorado de ti Enamorado por fin Perdido por tanto tiempo Perdido por tanto tiempo Nunca pensé en ti Mi corazón vive latiendo Mi corazón vive latiendo Qué lindo es al fin reír Pero qué bueno, qué bueno Me siento muy bien así Ay, pero qué bueno, qué bueno Me siento muy bien así Música Música Enamorado de ti Enamorado por fin Eres mi corazón vive latiendo Eres mi tesoro Mi tesoro, mi ricura, mami Por eso enamorado Yo estoy de ti Enamorado por ti Enamorado por fin Mi corazón vive latiendo Qué lindo es al fin reír Ráil 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 Música Enamorado, enamorado de ti Ay, pero qué bueno, qué rico y qué lindo Me siento muy bien así, así Enamorado, enamorado de ti Estaba perdido por tanto tiempo Ahora sí soy feliz, feliz Enamorado de ti Estaba perdido por tanto tiempo